25 de marzo de 2021 en donde tenemos un invitado de lujo que es Genaro Mejía ha tenido una trayectoria muy muy importante muy amplia muy enriquecedora en términos del ecosistema emprendedor y nos va a platicar sobre cómo encontrar nuestro propósito que es algo que varios de ustedes nos pidieron un tema que nos pidieron que desarrolláramos y qué mejor que que Genaro que es un especialista en el tema que lo puede lo puede hacer voy a conectarme y voy a estar seguro de que en las redes sociales y en o sea en el facebook sobre todo nos están escuchando si me hicieran el favor de alguien escribirme por ahí si se escucha bien claro y fuerte para para saber se los agradecería porque no veo a nadie todavía que escriba nada buenos días a todos pero veo diez personas conectadas pero pero no los vemos todavía que nos escriba nada entonces si me hicieran favor de de decir si se está escuchando simplemente para estar seguros por favor alguien que que nos haga este servicio estoy en espera de algún sí aquí buenos días buenos días ya nos hay ya Jamie dueñas Lira ya nos escribió Jamie dice sí ya me dice que si nos escuchan bien bueno qué bueno muchas gracias este entonces voy a dar pie aquí y la bienvenida a mi amigo este y colega co colega del ecosistema emprendedor no entrecano todavía porque el peina que han hecho bueno en la barba pero no eres adulto mayor genaro no te aceneres no te no te no te apuntes para algo que todavía no te toca corriendo porque me tocó una manifestación para llegar acá pero ya estoy es que algunos días vengo a trabajar en coworking para para poder avanzar tengo un hijo de dos años y medio y avanzamos él se queda jugando con su mamá yo me puedo poner a trabajar pero ya estoy acá gracias a dios bienvenido voy a voy a proceder si tú me permites porque me hiciste el favor de enviar una semblanza que ahora no encuentro pero que en algún lado si está porque yo sé que me la enviaste aquí está una mini biografía que está y de genaro lo presentó genaro mejía es periodista de negocios es estratega editorial consultor en comunicación integral y mentor de emprendedores que ese es el tema y por el cual dije él es él fue linker in top voices en dos mil diecinueve un premio que se que se le conguna que se le distinguió y es fundador de una iniciativa que se llama bar emprende o sea aquí sumó las dos cosas que se tienen que sumar en el emprendimiento que te guste el trago y que emprendas esos son los dos requisitos y el primero no es indispensable perdón el segundo no es indispensable sí el segundo no es indispensable yo me equivoqué ya estoy metiendo la pata ahorita en fin es speaker en temas de liderazgo storytelling periodismo digital comunicación integral y emprendimiento fue director de entrepreneur en español y fundador de forbes mexico forbes.com.mx fíjate eso no sabía ha sido editor en el financiero el economista y expansión y también reportero en el universal él nos pone sus datos de contacto aquí del link en el tal y en este momento voy a ponerlo a colocar esta información en las redes sociales de de whats de facebook que se está retransmitiendo por nuestros canales de facebook live de entrecanos en la fan page y el grupo se está transmitiendo también por world innovation expo que es una filial de que tú sabes que es la elemento y el conjunto de emprendimientos de mi hijo julio y por una cadena amiga que es enlace 50 de concha león portilla entonces por aquí estamos transmitiendo y ya está la información aquí en linkedin es digo perdón en facebook genaro y arrancamos contigo si me das favor y te lanzo va a ser el primer petardo pero yo ayer me enteré y escuché un dato que siete empresas cierran cada si no me recuerdo cada hora cada hora cuéntanos genaro por favor pues mira voy a compartir mi presentación si me lo me permites si por supuesto claro que sí vamos a platicar justo de eso vamos a platicar que yo luis creo que ya lo puedes hacer muy bien a ver vamos a ver perfecto pues esta presentación la la armé platicando contigo un poco que necesitaban y espero ser útil yo la verdad que tengo 45 años y no sé qué les puedo enseñar yo a ustedes este la verdad es que creo que ustedes son los que tienen que enseñarnos muchas cosas al mundo pero pero algo algo de lo que a mí me mueve hacer las cosas puede ser que que toque algunos de ustedes y si es así pues me sentiré muy muy feliz luis y yo te acordamos este título ikigai y storytelling encuentra el héroe que hay en ti y tu propósito en la vida y pues ese soy yo ya me presentó luis y miren esta imagen no un niño siendo un héroe no quien de nosotros siendo niños no no soñamos con ser nos creíamos superhéroes no quienes no quisimos ser batman o superman o este no sé aquaman no yo yo recuerdo que cuando era tenía como seis años cinco o seis años y mis papás se enojaban conmigo me regañaba me iba a esconder a una camioneta de redilas que tenía mi papá en la parte de enfrente hay una canastilla en la parte superior de la camioneta arriba de la cabina y pues tenía tal altura que yo cabía perfectamente acostado y ahí nadie me podía ver y ahí llorando de frustración y de coraje un poco este imaginaba que me que era superman y y me salía la capa y me iba volando no ya ahí desaparecían los problemas era era mi forma como de pues de de superar ese ese enojo ese problema con mis papás no o ese sentimiento tal vez a veces de de no sentirme querido porque eso creo que a todos nos ha pasado en algún momento y y pongo esta imagen y me gustaría como siempre empezar me gusta siempre empezar estas charlas haciendo un ejercicio muy simple para que todos estemos aquí y ahora y a mí se me olvide lo del tráfico y a ustedes se les olviden todas las cosas que están en su cabeza y les voy a pedir con mucho cariño y mucho respeto que cierren sus ojos y que respiren profundamente y metan todo el aire que puedan a sus pulmones sosténgan ahí el aire y lentamente por la boca suéltelo una vez más con los ojos cerrados metan todo el aire a sus pulmones miren que rico es respirar se nos olvida a veces y sueltemos lentamente por la boca una tercera vez respiremos por la nariz todo el aire que podamos tomar para nuestros pulmones sostengámoslo ahí un ratito y soltemos lentamente por la boca con los ojos cerrados y en este mood de estar aquí y ahora les voy a pedir que sigan mi voz y viajen y viajen viajen al pasado y viajen a su infancia y viajen a los cinco seis años cuatro a la edad que ustedes quieran siete nueve a la edad que que les venga a la mente no forcen su mente a donde los lleve su mente váyanse para allá imaginen recuerden traten de recordar qué los hacía felices en ese momento qué les gustaba hacer qué les sacaba una sonrisa con quién les gustaba estar a qué jugaban imagínense toda la escena imagínense sientan en su cuerpo toda la emoción de estar ahí siendo niños jugando divirtiéndose a qué jugaban a hacer experimentos a ser superhéroes a hacer comida a hacer doctores a qué jugaban que los hacía tan felices sientan en su estómago esa esa alegría no de ser niño y reírte de de la vida sientan en su cuerpo toda esta emoción piensen en ese momento la primera vez que pensaron qué querían ser de grandes qué contestaban cuando alguien les preguntaba qué quieren ser de grandes muchos seguramente dijeron astronauta aeromosas enfermeras doctores no sé seguramente hay una infinidad de posibilidades me gustaría que recuerden ese momento y con esa alegría en el pecho y en el estómago y en el corazón me gustaría que den un respiro más profundo un respiro más profundo y suelten el aire y lentamente abran sus ojos y regresen a la pantalla que tienen enfrente y me gustaría leer en el chat de Entre Canos ahí en el Facebook algunas de sus opiniones qué estaban sintiendo qué sintieron qué emociones sintieron y también qué profesión o qué cosa les salía de la boca cuando les preguntaban qué quiere ser de grandes me gustaría un poco leer a 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 ver qué qué les qué les recordó este este ejercicio mira Jamie dueñas vida escribe la mujer maravilla muy bien por ejemplo ella le provocaba ella se inspiraba en la mujer maravilla no cuéntanos tú fíjate que y me hiciste me hiciste que ahorita rebotara en distintas etapas de mi vida porque si es cierto que pasé de mucha maco una que no fue agradable tuvimos un perro en casa y este perro se le dio rabia y entonces mi recuerdo lo que me llevó rápidamente fue a las 14 inyecciones que me pusieron en el estómago contra la rabia entonces este claro me llevó a eso y me llevó a otros momentos y me llevó a otros momentos juegos con mis hermanos con mi hermana pati que ya falleció y me hizo que me recordara un momento de un juego con ella nosotros éramos muy musicales cantábamos cantábamos cantaba mi papá que en paz descanse cantaba mi mamá y hasta la fecha sigue cantando mi mamá mi mamá tiene muy buena muy buen oído y nos transmitieron eso este el el gusto por la música entonces cantábamos y cantábamos mucho en fin la verdad es que me hiciste que rebotara por muchos momentos muy muy gratos este recuerdo con cierto aprecio especial con una aprecio especial recuerdo las canciones de Kiki por ejemplo donde los tres cochinitos y yo era el rey o sea ahí yo me ese era si buscamos un héroe o algo de inspiración pues de los tres yo era el rey mira ni modo ya este alguien me lo va a un psicólogo y lo va a tener que interpretar pero bueno ya me ya me confesé y aquí este te digo te leo que Fer Soto dice que era una exploradora en la selva muy bien que padre Fer Víctor Mercado escribe buenos días me dio nostalgia pero se sintió lindo quería construir edificios jugaba en la arena del patio de mi casa y hacía ciudades que padre Víctor habría que preguntarle si Víctor es ahora ingeniero o arquitecto ¿no? tú tú querías ser rey Luis y tú eres cantante oye yo este ya te había cambiado del tema y ya me regresaste sí bueno me identificaba con el cochinito rey que es el de la canción sí exactamente mire este ejercicio es el inicio de la presentación y lo hice porque la verdad yo parto de una de una hipótesis todos y todas somos héroes todos tenemos un un héroe dentro una heroína dentro y de niños lo sabíamos de niños nada era imposible de niños no sabíamos capaces de hacer cualquier cosa y algo pasa con la sociedad que nos empieza a encasillar a meter en cajitas y empezamos a perder esta seguridad y esa certeza de lo heroicos que somos de lo héroes que somos y empezamos a volvernos grises a volvernos amargados a olvidar esas posibilidades infinitas que teníamos cuando éramos niños por eso dice este ejercicio porque hoy en este viaje de este ratito que vamos a platicar con ustedes quiero que volvamos a tener esa libertad de ser lo que queramos ser y además ayudarle al mundo a construir un mundo mejor primero aunque apartimos de algo muy bonito pues hay que partir de la realidad y les quiero dar un panorama general hablaba Luis de esto justo y pues es el tema que aquí traigo crisis y pandemia yo pienso que las crisis siempre provocan cambios y siempre son para bien aunque duela aunque cueste tiene un costo en vidas un costo en dinero un costo en empresas que han cerrado en desempleo pero veamos primera cosa no nos equivoquemos la crisis no vino con el COVID nosotros ya habíamos creado un mundo en desbalance un mundo en crisis un mundo que estábamos destruyendo muy rápidamente entonces aquí hay algunas cifras solo les voy a destacar tres hay muchas más pero viene nada más antes del COVID 390 mil millones de dólares es el costo total anual de los efectos por los desastres naturales en las familias y en las empresas eso ya ya pasaba 8 mil muertes diarias por contaminación del aire exterior este es el mundo que hemos construido o destruido esta me duele mucho esta cifra pero un tercio de la comida producida para consumo humano cada año se desperdicia si solo usáramos una cuarta parte de esto que se desperdicia le podríamos dar de comer a 870 millones de personas con hambre en el mundo este es el mundo que hemos construido pero luego vino este bichito invisible pero que nos ha provocado tantos cambios tantos nos ha frenado en seco nos ha hecho perder gente valiosa gente que amamos nos ha hecho cuestionarnos para qué estamos aquí si lo que estábamos haciendo antes estaba bien o teníamos que cambiar a todos y esto trajo este bichito el gran encierro como se le ha llamado una caída de la economía mexicana de 8.5% el año pasado como decía Luis acertadamente siete empresas quiebran cada hora en México a consecuencia del COVID hasta enero se perdieron 255 millones de empleos en todo el mundo son números pero atrás hay personas hay historias de gente que la está pasando muy mal fíjense nada más 34 millones de pobres en la pobreza extrema más hasta 2020 nada más y a 2030 130 millones de pobres más por consecuencia del COVID o sea esta pandemia trae consecuencias en décadas que vamos a seguir sintiendo en décadas en México solo en 2020 casi 10 millones más de pobres es un mundo en caos un mundo en crisis y el mundo así lo único que necesita es héroes necesita héroes y heroínas para salir adelante no hay otra forma algo menos no alcanza necesitamos ser héroes y saberlo y sacarlo porque si no lo hacemos este mundo se va a ir se va a ir al traste cuando se acabe el COVID vienen otras cosas viene el cambio climático muy fuerte vienen desastres naturales que ni imaginamos y tal vez también nuevas plagas que ni imaginamos no quiero ser catastrófico pero eso lo dicen todos los expertos no lo digo yo muchos dicen que COVID es apenas una probadita de lo que viene en el mundo o no si lo podemos detener a tiempo si podemos darle la vuelta a tiempo esa es la invitación de esta de esta mañana conócete a ti mismo híjole podríamos pensar que requiere años de terapia psicológica y mucho dinero que ni tenemos tiempo ni tenemos dinero entonces vamos a hacer este ejercicio hoy para acercarnos a recordar porque lo que pasa es que lo olvidamos como ya vimos al principio olvidamos quienes somos y la idea hoy es que nos acordemos para después encontrar nuestro propósito primero hay que saber quién eres y después para qué carajos estás acá y pues yo me dedico a esto a comunicación y en comunicación se exila este término de imagen pública y yo tramposamente lo traigo acá porque para poder proyectar una imagen al público pues tenemos que saber primero quiénes somos o la vamos a regar o la imagen que vamos a proyectar no es la imagen de la que somos en esta imagen pública nos muestran los expertos cinco elementos identidad comportamiento vestimenta actitud y discurso yo les preguntaría a ustedes y pueden ponerlo en el chat por favor con mucho gusto cuáles serían para ustedes los dos elementos más importantes de estos cinco hay dos que son claves que son indispensables ¿quién me dice? Luis para ti ¿cuáles serían los dos? pues yo me voy por comportamiento y por discurso ok a ver si alguien más por aquí nos dice algo distinto todavía no todavía no hay unos hay un un desfasamiento de unos segundos con el facebook entre tu presentación y lo que se escribe pero ahorita esperamos en cuanto salga algo te lo leo no importa lo importante Pilar Pacheco perdón ya identidad y actitud identidad y actitud mira Pilar está más cerca que tú Luis Jamie habla de comportamiento y actitud Víctor de identidad y discurso Víctor le atinaste Víctor esos son los dos elementos más importantes Luis tú decías comportamiento pero no puede haber vestimenta comportamiento discurso actitud sino identidad lo primero lo primero lo primero es la identidad los rasgos aquí están miren identidad es lo más importante y después el discurso discurso no es lo que yo estoy haciendo ahorita el rollo que estoy echando no discurso es todo lo que creamos para comunicar hasta el silencio comunica cómo nos vestimos los lentes qué palabras utilizamos cómo movemos las manos cuando escribimos un correo cuando escribimos un post en facebook en cualquier red social todo es discurso es parte de tu discurso y ese discurso es lo que tú comunicas de ti es el canal es la conexión entre tu identidad y las otras personas ese discurso va a hacer que las otras personas que generen una imagen pública tuya ¿sí? híjole y como les decía ¿cómo le hacemos para encontrar quién soy? si eso no tiene edad o sea hay gente que se muere y nunca supo quién era que se murió buscando quién es entonces hoy les voy a proponer esta teoría de los sombreros de los seis sombreros es una teoría del 85 de Edward de Bono es una teoría pues vieja pero yo la retomo para poder encontrar un poquito identificarnos quiénes somos dónde estamos parados y después hacia dónde tenemos que caminar o queremos caminar se llama teoría de los sombreros porque como los sombreros pues te puedes quitar uno y poner otro y te puedes poner varios al mismo tiempo por eso se llama teoría de los sombreros está el blanco que es el cuate o la persona que pues es súper objetivo toma decisiones en base a datos a hechos no le importa el apapacho no le importa este nada quiere saber cuánto me cuesta qué tiempo va a tomar y cuánto voy a ganar el rojo es es un poco yo soy así o sea todos tenemos todos podemos usar cualquier sombrero pero lo importante es que ustedes vayan identificando cuál es el sombrero que más conecta con su personalidad el rojo es emoción y sentimientos el rojo es de apapacho es de preguntarte cómo está tu familia el rojo se maneja mucho por el corazón el negro es el crítico el que siempre le pone un pedo a todo tú le propones algo y dices ay no este está muy lejos no no va a funcionar no es que es muy caro en cualquier equipo hay uno uno de estos y es importantísimo tener un miembro en el equipo que sea crítico porque nos hace ver cosas que no vemos cuando estamos entusiasmados con un proyecto nuevo el amarillo es el opuesto el amarillo aún termina no terminas de decirle la idea y dice ahora le va le entro cuenta conmigo el verde es el además de positivo es creativo te dice le entro y además mira podemos hacer esto para mejorar tu proyecto es creativo y el azul es el director de orquesta el que sabe manejar todos los sombreros para conseguir sus objetivos es un maestrazo de la personalidad piensen en esto como una herramienta para conocerse pero que si la saben utilizar les va a servir para conocer a su alter ego comunicar siempre es a alguien aunque escribamos en una hoja en blanco estamos pensando en quién podría leer esa hoja siempre estamos comunicándole a otro a otros veamos observemos la personalidad dominante de los otros si Luis va a cerrar un trato llega pues muy formal con su trajecito su corbata muy puntual y él ya analizó a su alter ego al posible socio o no lo analizó y llega con un posible socio que es completamente blanco y Luis llega oye cómo está la familia cómo estás fíjate que yo empieza a contarle y a ser como muy amoroso y cariñoso va ya el otro cuate quiere rapidito dime cómo qué está ya vámonos y al revés si va con un rojo y llega todo todo seco y le dice a ver te va a costar tanto tardando tiempo adiós cualquier comunicación que no se alinee con el otro pues va a fracasar el objetivo no se va a lograr lo mismo con los novios o las novias es exactamente igual si tú quieres salir con alguien pues tienes que conocer primero qué tipo de personalidad tiene para poderte mimetizar y poder decir vamos a conectar ¿no? vamos a ver si quedó claro Agustín Carsten sería ¿qué color? vamos a ver que nos escriban aquí en el Facebook y hay gente que se empezó a identificar con colores Reina Minerva Jaime dice ella nos pone rojo como que ella es ella es roja intuición emociones sentimientos ¿no? y pues Carstens no quiero decir para que la gente ayude a ver si a ver si se si se animan Carstens sería es economista un maestro de las cifras mientras mientras hago un comentario sobre esta 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 propuesta esta base que tomas de los de los sombreros efectivamente es un libro que tiene 36 años y Edward de Bono ha evolucionado con creatividad con el pensamiento lateral que indudablemente que es un libro mucho más actual pero este de los sombreros de los sombreros con estos colores no ha pasado de moda porque es muy cierto como es la persona y como vas a interactuar con la persona lo puedes aplicar en los negocios oye pero en tu vida con tu esposa con tus amigos con todos analizar como son tus hijos y eso te da una pauta de saber como por donde tratar a la persona y sobre que esperar de esa persona no ha nadie escrito nada pero vamos a vamos a seguir Carstens pues casi siempre pensaríamos que como es economista sería blanco ¿no Luis? sí pero pero si lo pensamos un poquito más detenidamente una persona que ha tenido tanto éxito en alguna rama pues debe ser también azul así es debe ser un maestrazo de orquesta sí 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 y ahí me puso blanco pero efectivamente también es de azul y rojo y coco es rojo ¿no? obviamente nos toca el corazón nos toca las emociones y señor Trump pues hasta la foto lo dice ¿no? no negro negro pero azul aunque nos duela es azul porque una persona que llegó a ser presidente del país más poderoso del mundo no puede ser menos que azul aunque dominantemente es negro y así lo identificamos pero es un maestazo señor sí sí ¿se acuerdan de Frida? la perrita que rescataba nos ayudaba a encontrar a la gente que estaba viva aún bajo los escombros en el último temblor en la Ciudad de México pues Frida nos daba tal vez amarillo tal vez esa esperanza de decir sí se puede lo vamos a lograr vamos a sacar más gente viva ¿alguien vio El Mundo de Big Man? una serie en Canal 11 que muy padre sobre ciencia pues el saco lo dice ¿no? el saco era el creativo ¿no? era muy divertida esta serie y señor Carlos Slim ¿qué color sería? azul fácil ¿no? azul ¿no? el hombre el que fue el hombre más rico del mundo el hombre más rico de México y uno de los más poderosos del mundo pues no puede ser otro ¿no? que azul me gustaría vamos a regresarnos a la primera y que rápido me pongan en el en el chat qué color con cuál color se identifica ya sé que habrá quien ya lo sabe manejar y puede usar cualquiera pero hay uno dominante un color dominante y me gustaría que me digan cuál es su color a ver vamos a ver cuánta gente aquí Jamie nos dice que se acuerda de la serie que era buenísima la serie esta ajá este pues mientras la gente se conecta Genaro yo creo que hablando en primera persona yo creo que ser verde fíjate muy bien Jamie nos dice rojo muy bien vamos a ver aquí Rosana Gutiérrez nos dice azul vamos a ver qué nos escribe María Cristina Mota desde Brasil ella te está escuchando ah ya me escribió rojo María Cristina Mota mira que Rosana sea azul y que lo sepa y que está muy bien quiere decir que lo sabe y lo sabe utilizar eso es importantísimo saberse azul verde fér soto ah si lo estás viendo tú aquí lo tengo en el celular lo estoy viendo correcto Paco Ventrán el verde muy bien pues bueno eso nos va a ayudar un poco a ir caminando hacia quienes somos y al héroe que hay adentro no Luis vamos a seguir esto no lo podemos hacer acá porque es un taller que se tendría que llevar más tiempo pero yo les pido les aconsejo este ejercicio en casa busquen a una persona de gran confianza busquen a su esposo su esposa a su socio su socia a su mejor amigo su mejor amiga y pídanle que los entreviste pídanle a su a su persona de confianza que se vuelva el periodista y que los entreviste a ustedes que les regale una hora una hora y media dos lo que haga falta y que les pregunte sobre estos temas la misión de su amigo es encontrar el héroe que hay en ustedes y lo van a encontrar lo firmo lo firmo y lo aseguro de qué vamos a platicar de qué te van a preguntar te van a preguntar de tus orígenes de dónde vienes quiénes fueron tus abuelos tus padres de tus valores en qué crees en la paz en el amor en la igualdad en la equidad o crees en la violencia en el egoísmo en qué crees cuál ha sido tu carrera académica y puede ser académica o no hay quien no ha ido a la escuela pero es qué ha pasado en tu vida a lo largo de estos años quiénes han sido tus maestros formales o informales uno siempre se encuentra con maestros en el camino o maestras en el camino quiénes han sido tus compañeros de clase o compañeros de vida que te han enseñado que te han dejado huella tu carrera profesional qué has hecho a qué te has dedicado en dónde has trabajado quiénes han sido tus jefes algún jefe te inspiró algún jefe lo odiaste compañeros que te que te llenaron que te enseñaron cosas socios cuéntame cuéntame sobre eso luego en breve qué haces hoy y cómo lo haces esa es la parte muy importante por qué cuando alguien te pregunta qué haces puedes contestar de dos maneras nada más una es bueno pues yo soy periodista pues hago periodismo de negocios desde hace 20 años pues sí entrevisto gente de mucho dinero y mucho poder o yo soy periodista de negocios desde hace 20 años conozco historias increíbles de personas extraordinarias y me inspiran todo el tiempo ahí vamos a darnos cuenta si estás ahorita en el lugar correcto haciendo lo que te gusta o no en cómo respondas a esa pregunta y luego está en mayúsculas las crisis porque sin crisis no hay héroe ni heroína cuáles han sido tus principales crisis o tu crisis más importante tu crisis fundamental esa que te que casi te derriba esa que te hizo caer esa que te tocó que te rompió que te quebró cuáles han sido laboral profesional de negocios o personal o todas juntas cuéntame de eso dame detalles cómo eres como líder también todos todos somos líderes el término líder está muy sobado muy muy maltratado pero en todas las personas hay líderes cómo te cómo te manejas con con la gente con la que trabajas con la que a la que inspiras puede ser tu familia puede ser tus amigos siempre en algún grupo tú eres el líder cómo te ves como líder cuál sería tu legado es una pregunta difícil no nos gusta hacerla pero cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés no es difícil pero pero esa pregunta va a decir mucho de ustedes cuando la entrevista su entrevistador tiene pues idealmente sería bueno grabar la entrevista y tiene que tomar nota vale de todo esto aquí ya encontró la primera parte el material donde está la evidencia del héroe que hay en ustedes de la heroína que hay en ustedes aquí van a encontrarlo irremediablemente más adelante vamos a hacer un segundo ejercicio que vamos a hacer con esta información ¿de acuerdo? y luego pues con esta información hay que contar la historia la historia del héroe cómo le hacemos todas las películas las series las novelas que han leído incluso las canciones que escuchan tienen este formato esta estructura básica un planteamiento donde hay se presenta al héroe al personaje principal que está en una situación más o menos tranquila hasta que el clímax viene algo un elemento interno o externo que lo saca de esa tranquilidad y lo lleva a la crisis al conflicto y después el desenlace es ¿qué pasa? ¿qué hace el protagonista con ese conflicto? ¿lo supera? ¿lo derrumba el conflicto y pierde? ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? ese es el desenlace y ahí hay un final feliz o un final infeliz hay tres en mi opinión solo tres desenlaces posibles el 95 yo creo que el 98.5% de las personas el desenlace es el mismo y hay dos opciones diferentes una opción de más o menos cuatro casi cinco por ciento es la opción de The Joker de Guasón si vieron la película él es una persona como cualquiera de ustedes y yo es una persona con sueños que necesita afecto que necesita reconocimiento que necesita sentirse querida amada que es importante que vale pero recibe todo lo contrario de la sociedad recibe rechazos burla humillación se llena de odio su corazón y él decide volver sevillano ir en contra de la gente que le ha hecho daño hay gente así la conocemos hay gente y sabemos que en México hay gente así pero para mí sigue siendo muy poquito siguen siendo no más de cinco por ciento de la población que no puede con esta crisis adopta este camino y aún menos 0.01% diría yo de la población adopta esta opción no puede no puedo me robaron la empresa me defraudaron no puedo me dejó mi esposa se llevó a mis hijos no puedo hice fraude y me descubrieron todo mi prestigio se fue a la basura no puedo hay historias a lo largo de la historia de la humanidad hay historias de estas pero yo creo que es una opción que muy poquita gente toma en realidad para mí el 98.5% de la población adopta la opción del héroe de volverse un héroe de enfrentar el problema de cambiar lo que tiene que cambiar de aprender lo que tiene que aprender para superar esta prueba esta crisis este obstáculo y eso una y otra y otra y otra vez porque esa es la vida Luis amigos esa es la vida la vida es estar todo el tiempo enfrentando estas crisis y cambiando para enfrentarlas y superarlas y que creen después de cada crisis somos mejores mejores personas mejores profesionistas mejores lo que seamos que seamos somos mejores tenemos más herramientas para salir adelante tenemos más herramientas más inspiración más fuerza para la siguiente crisis es vivir yo digo que la crisis es como respirar si estás vivo hay crisis y ahí está la pandemia ¿no? adentro de todos ustedes de todos nosotros hay un factor heroico por eso porque lo único que nos hace iguales a Slim a Luis a mí al señor que hace la limpieza a las amas de casa a todas las personas a los pobres a los ricos a los negros blancos amarillos y azules a todos lo único que nos hace iguales es la crisis porque no hay nadie que se pueda librar de ellas si está vivo eso nos hace iguales eso es de hecho esas crisis a lo largo de la historia de la humanidad es lo que nos ha hecho llegar hasta acá sin esas crisis no habría habido hombre en la luna no habría habido celulares no habría habido lentes no habría habido nada no habría habido Zoom no habría habido Facebook todas las grandes cosas que nos han pasado ha tenido que pasar siempre una crisis antes para poder pasar al siguiente escalón siéntanse así siéntanse todos los días héroes si hiciéramos en esta en esta estructura que les enseñé si hiciéramos un un Zoom con un lente super poderoso mágico veríamos esta estructura esa estructura me la enseñaron cuando yo estuve en la revista de expansión como editor y la verdad es que lo agradezco mucho porque me ha convertido en herramienta básica para mi trabajo para todo lo que hago tanto como escribir como entrevistar personas y como dar charlas y también como como consultor en comunicación esta es una herramienta para mí muy poderosa y para que entendamos cómo funciona y cómo es cómo se cuenta la historia del héroe su historia les voy a poner un ejemplo de este señor es el chef Lalo García del restaurante Máximo Bistró aquí en la ciudad de México en la colonia Roma este señor yo lo entrevisté estando al frente de Entrepreneur alguna vez ya lo había leído sobre él y lo admiraba mucho y después lo volví a entrevistar para el Bar Emprende y a través de su historia les vamos a explicar cómo funciona este Máximo Bistró es uno de los 30 restaurantes más importantes de América Latina considerado así por la lista de San Pellegrin la más prestigiosa en el mundo de la comida y de los restaurantes entonces imagínense para que se den una idea vamos a hablar del chef en su extremo izquierdo de su pantalla en la zona de confort ahí empieza la historia de Lalo Lalo tiene 5 años y prácticamente no conoce a su papá vive en un pueblito muy pobre donde no hay luz y apenas hay agua Lalo no ha ido a la escuela no sabe leer ni escribir su papá es es migrante ilegal en Estados Unidos y allá a veces manda dinero a veces no y hay un momento en el que a la mamá ya no le alcanza porque a la mamá a veces cuando pasan meses y no recibe dinero del papá pues lava plancha hace lo que sea posible por darles de comer a sus hijos pero ya no es posible esto entonces viene una primera crisis muy chiquito Lalo en su infancia que lo obliga a salir la salida obligada y entonces Lalo se va con su mamá de mojado se va a Estados Unidos a buscar al papá él camina y si fijan la historia va a un umbral de no retorno y va a un territorio desconocido porque todo lo que a partir de entonces vivirá Lalo es desconocido no sabe no conoce obviamente no sabe inglés no sabe nada de lo que va a haber en ese mundo ahí encuentra a su papá y se dedica como él a La Pizca y en La Pizca viajan casi por todo el país pues aguacate frutos rojos maíz van de acuerdo a las temporadas de las frutas y verduras van viajando por todo el país bajo los soles implacables bajo los fríos implacables él trabaja desde muy chiquito hasta que su papá decide quedarse y establecerse en Chicago él consigue trabajo de lavaplatos en un restaurante y ahí pues es un chavo listo no sabe leer ni escribir pero es un chavo muy listo y empieza a ver a observar a los demás a los chefs cómo trabajan a los cocineros y empieza a aprender y empieza a mejorar y le empiezan a dar más responsabilidades no pues ahora te toca hacer los platillos fríos órale ahí te va Lalo y le empiezan a dar más dinero lamentablemente ahí Lalo también conoce gente que lo lleva al mal camino y aquí viene la parte de la confrontación Lalo participa en un asalto a una tienda de conveniencia él conduce un coche dos amigos de él asaltan el lugar escapan Lalo detiene la policía lo logran pero Lalo no puede con eso Lalo está siente mucha culpabilidad no puede vivir así habla con sus papás le confiesa lo que hizo la confrontación consigo mismo con lo que es él y su papá le dice hijo vámonos a México prefiero que nos vayamos todos y empecemos de nuevo a que te vayas a la cárcel y él le dice no papá lo correcto es estar en la cárcel eso es lo que merezco y se entrega a las autoridades está tres años en prisión y en ese momento el único que él piensa es en salir y volver a la cocina ahí encuentra esa pasión esa vocación ese para qué estoy aquí él sabe que eso es lo que lo va a sacar adelante esa ilusión por volver a cocinar lo mantiene pues anímicamente estable hasta que sale cuando cuando él sale vuelve a empezar desde cero a trabajar a trabajar a trabajar empieza desde abajo de nuevo en otro restaurante y empieza a subir hasta que se vuelve chef ejecutivo de un restaurante muy popular y muy famoso y muy prestigiado ya es una persona que se transformó ¿se fijaron? la crisis la crisis lo cambió le dio claridad de qué quería en la vida Lalo se porta a partir de ahí excelente deja las malas compañías ya no está con gente que vende droga ya no está con gente que asalta y entonces viene esa transformación y llega otra vez a la zona de confort donde Lalo se vuelve un chef prestigioso que gana bien y que hace lo que le gusta y le apasiona pero como la vida pues otra vez llega un momento en que Lalo siendo ya prestigioso al parecer alguien lo denuncia como ilegal en una redada en el restaurante lo vuelven a atrapar y lo vuelven a encerrar en la cárcel y lo deportan a México otra vez lo mismo otra vez en territorio desconocido México no conoce a nadie porque tiene toda su vida allá otra vez la confrontación papá y mamá están lejos los hermanos están lejos y empieza otra vez desde cero y empieza a buscar en Google busca el mejor chef de México y se va a trabajar a Puyola a pedir chamba a Puyola y Enrique Olvera le da trabajo y otra vez empieza desde abajo empieza a crecer y a aprender y hoy ya tiene tres restaurantes en la Ciudad de México y es uno de los chefs más prestigiosos mexicano en el mundo otra vez regresa se transforma y vuelve al éxito y luego vino la crisis la pandemia y tuvo que cerrar y otra vez lo que quiero que vean es que la historia de Lalo se parece a las historias de todos ustedes y que en esta historia no sé ustedes me dirán pueden comentar por favor me dirán ¿quién de ustedes no dice wow Lalo que chef increíble mis respetos mi admiración eso que yo les cuento de Lalo les va a pasar a ustedes cuando ustedes se den cuenta quiero que se sientan orgullosos de su historia porque en su historia también hay esa parte heroica en todos en todas de verdad no importa lo que hagan no importa de verdad es igual de importante y valioso que un chef no importa ahí hay heroísmo no importa si eres ama de casa si te dedicas a hacer trabajos del hogar si haces limpieza en las calles no importa no importa de verdad no importa nada ninguno de esos trabajos es menor no importa no importa todos son igual de importantes y de valiosos con esta imagen de Lalo yo les diría ustedes tienen una historia extraordinaria que contar una historia que vale la pena escuchar cuando ustedes la conozcan la reconozcan y la puedan contar van a enamorar a mucha gente van a van a hacer que mucha gente se enamore de lo que ustedes hacen y que quieran incluso ser parte de su equipo haciendo lo que hagan espero que el bien esta es la cara que va a ver del otro lado cuando ustedes cuenten su historia wow esta es la cara que van a que van a encontrar en la otra persona de wow que a mí me pasó con la historia de Luis para no ir tan lejos cuando conocí a Luis y me contó su historia me quedé así wow Luis para mí es un héroe por eso estamos acá por esa admiración que hay de mi parte hacia su historia heroica muchas gracias pero inmerecido luego no nos la creemos Genaro hay que creérsela Luis no nos la creemos viene la segunda parte del ejercicio que les pido que hagan en su casa digo pueden hacerlo o no es solo una sugerencia pero si lo hacen les garantizo que va a haber un cambio muy importante en su vida el poder de las historias es enorme enorme las historias pueden cambiar al mundo primero pueden cambiar su vida y luego al mundo el pitch de la mini historia su amigo su esposo su esposa su persona de confianza que los entrevistó y que ya tiene un montón de información ahora tiene el reto de hacer un pitch de 10 minutos o de media hora o de 15 yo diría de 10 minutos 15 no más en la que su persona de confianza se va a parar frente a la sala frente a donde quiera que esté pueden invitar a gente de confianza si quieren pueden estar ustedes solitos pero yo recomiendo que inviten a más personas si es Luis por ejemplo recomendaría que si es tu esposa la que va a hacer el pitch que invites a tus hijos a tus nietos a quien tú quieras su entrevistador va a contar a la audiencia a la audiencia que está ahí sentada la historia de héroe de ustedes en 10 minutos o 15 ¿cómo? con esta estructura de esta forma empezando la historia cuando todo está en calma y está bien y cuando viene la crisis y qué pasa con la crisis y después cómo se transforma ustedes su vida su protagonista que es ustedes y cómo regresan a ser a una zona de confort pero ya no ya no son los mismos ya son mejores son más fuertes más sabios más humanos son mejores personas después de cada crisis somos mejores personas no hay no hay duda y antes de empezar a la parte de Ikigai para terminar la parte de conocerte a ti mismo a través de tu historia les quiero decir que si aún no me creen en el poder de las historias les pido que recuerden la película de Buscando a Nemo o si no la han visto que la vean es la historia en la que Marlene busca a su hijo Nemo el único hijo que le queda después de un ataque de un pez ahí asesino mata a todos sus bebecitos y solo queda un pequeño pez Nemo con una patita lastimada a partir de que matan a su esposa y a todos sus hijos pues Marlene se vuelve cobarde miedoso temeroso aprehensivo no quiere que que nadie toque a su hijo y el hijo esta aprehensión lo vuelve rebelde lo vuelve se enoja ¿no? y termina por hacer una travesura que lo aleja del papá en Buscando a Nemo el poder de las historias es tan importante porque hay una parte en la que ya Marlene junto con la amiga Dory pasaron muchas peripecias se enfrentaron tiburones medusas enfrentaron largos largos caminos se encontraron con unas tortugas y ahí en esta escena Chiqui y sus hermanitos le piden a Marlene que les cuente ¿qué carajos hace a mitad del océano rumbo a Sidney? Marlene no entiende para qué él no entiende para qué le piden que les cuente esto y Marlene empieza tímidamente a contar todas sus aventuras porque va a buscar a su hijo sin saberlo Marlene está contando su historia de héroe sin saberlo Marlene está inspirando a estas tortuguitas que después en la película empiezan a contar esta historia a todos los personajes marinos a los delfines a las ballenas a los peces espada la historia llega hasta Sidney incluso hasta los pelícanos en Sidney si Marlene no hubiera contado esta historia y esta historia no se hubiera hecho exponencial en los animales del mar probablemente Marlene y Dory jamás hubieran encontrado a Nemo hubiera sido como encontrar una aguja en un pajar si se fijan en adelante de la historia a partir de aquí Marlene y Dory reciben mucha ayuda para llegar con Nemo una ballena los lleva hasta Sidney un pelícano los lleva a la casa donde está Nemo son los stakeholders famosos de las empresas Luis Marlene y Dory lo logran gracias a todos los stakeholders quienes creen en esta misión en este propósito de Marlene el propósito de Marlene es encontrar a su hijo y rescatarlo y cuando tú enamoras a la gente que te rodea de tu propósito vas a hacer que la gente esté enamorada de ese propósito y que le diga ¿cómo te ayudo? yo le entro y seguro Luis lo ha vivido con entrecanos seguramente Luis lo ha ha sido ha sido beneficiado con este amor de la gente que dice yo te pongo esto yo te apoyo con esto entrale yo también yo estoy aquí por eso ¿no? soy parte de este grupo de stakeholders de Luis y de entrecanos que dice lo que tú haces me enamora vamos a hacer lo que podamos mucho o poco lo que podamos si le pasó a Dory si Dory logró si Dory y Marlene lograron encontrar a Nemo contando una historia heroica imagínense lo que ustedes pueden hacer imagínense lo que ustedes pueden hacer primero sabiéndose héroes y después contándole a los demás que son héroes dejo esa pausa porque me parece que es muy a mí me parece que es muy poderoso esto ya que sabes que eres un héroe viene la siguiente fase descubrir tu propósito para qué estás acá y para eso voy a ocupar el término Ikigai es parte de una filosofía japonesa muy antigua que es básicamente encontrar tu propósito en la vida y es este esquema y yo le puse la libertad del encierro porque justo el gran encierro nos permite encontrarnos reflexionar y viajar hacia adentro de nosotros y poder encontrar quién carajos somos y para qué carajos estamos acá básicamente Ikigai conjunta cuatro cosas para saber cuál es tu propósito primero averigua qué es lo que amas lo que harías aunque no te pagara eso que te apasiona que te mueve y eso si hicimos bien el ejercicio anterior del héroe ya lo sabemos ya sabemos qué es esto que me llena el alma que me apasiona ser ahí vamos bien punto uno ya encontraste lo que amas lo que te apasiona vamos bien ahora segundo segunda cosa para reflexionar ¿eres bueno en eso que amas? el ejemplo que pongo yo amo el básquetbol bien no soy bueno ya no puedo seguir ya no va por ahí mi Ikigai yo amo escribir amo contar historias ¿soy bueno? sí soy bueno llevo años estudiando esto sí soy bueno voy bien dos palomitas tercera ¿te pueden pagar por eso? ¿te podrían pagar por eso que te que amas hacer y lo que eres muy bueno? a mí me pagan por esto te hago me pagan por escribir y por contar historia y por hacer consultoría vamos bien tres palomitas y la cuarta y no menos importante es ¿el mundo necesita lo que tú estás haciendo? ¿lo necesita o no lo necesita? ¿aporta algo al mundo? ¿pone una granita de arena para un mundo mejor o no? totalmente para mí sí para mí una persona que logra encontrar su propósito y su parte heroica y con eso enamora a otras personas para mí ya es me siento tan feliz tan pleno de haberlo logrado y eso me da mi pila mi batería mi energía mi felicidad mi plenitud si tienes estas cuatro es el centro el ikigai y ahí hay cosas donde por ejemplo si haces algo que es tu misión por ejemplo dices voy a hacer lo que es mi pasión voy a sentir satisfacción porque me gusta lo que hago pero como no conectas con la parte de lo que el mundo necesita vas a sentir en el fondo como que algo está mal como que eres un inú como que estás siendo inútil de alguna manera aunque te encante lo que hagas pero por ejemplo si eres bueno en lo que haces y te pagan por lo que haces me siento muy cómodo pero pero hay un vacío adentro estoy cómodo no me falta nada gano bien tengo casa vestido sustento y soy bueno en lo que hago pero ¿qué estoy haciendo por los demás? estoy solo pensando en mí mismo otra vez tache vamos acá en la vocación me entusiasmo me complace pero siento incertidumbre ¿por qué? porque no conecta con que me puedan pagar por ello si tú haces algo que te apasiona y que es tu vocación pero no te pagan por ello pues no es sostenible no somos almas de la caridad eso no puede ser tú tienes que tener algo que te deje a ti para poder ser sustentable y seguir haciendo lo que haces ¿no? y acá arriba en la misión pues sí tengo y gozo del sentido de realización por lo que hago pero no tengo nada no tengo nada y riqueza es dinero pero es riqueza también en todo lo demás espiritual y material ¿no? si ustedes logran juntar lo que aman en lo que son buenos por lo que la gente les pueda pagar y ayudan a hacer un mundo mejor ese es el Ikigai eso es para lo que están aquí y seguro muchos de ustedes cuando escucharlo ahorita ya lo saben ya lo saben está en ustedes como les decía al principio este mundo como está necesita héroes heroínas no hay de otra los urge héroes como Luis los urge más muchos más agentes de cambio ¿cómo? yo me los imagino así estos estos héroes estos nuevos líderes me los imagino generosos compasivos solidarios con un alma colectiva que trabajemos en equipo donde cada uno asuma un liderazgo no hay un líder todos en el equipo somos líderes donde es vital la inteligencia emocional donde es vital saber quiénes somos y para qué estamos acá donde somos más espirituales y no digo religiosos digo espirituales porque espiritualidad es la conexión de los que estamos acá con el resto de los seres vivos de todo el mundo y de todo el universo cada cosa que nos pasa para bien o para mal tiene una incidencia en el universo eso es espiritualidad ustedes pueden ser los más pequeñitos sentirse los más pequeñitos del mundo que nadie los ve pero lo que a ustedes les pasa afecta a todo el universo para bien o para mal lo mejor que pueden hacer por el mundo es estar bien eso es lo primero estar bien y sentirse héroes y después ya ayudar a los demás a que también se sientan héroes este es un mundo nuevo que me imagino que todos ustedes y todas ustedes y yo y Luis podemos hacer posible un mundo limpio un mundo sin injusticia sin pobreza sin discriminación sin mujeres que mueren todos los días que son asesinadas maltratadas me imagino un mundo así pero no podemos solos Luis y yo necesitamos de todas y todos ustedes para construir este mundo lo vamos a lograr somos capaces de entrarle o vamos a esperar otra tragedia tremenda global para entender vamos a entender con la pandemia o no lo vamos a entender nunca vamos a seguir siendo egoístas consumistas individualistas primero yo después yo y hasta el último yo termino con esta frase Luis porque no se trata de prever el futuro se trata de hacer lo posible todos juntos muchas gracias sensacional Genaro que bueno aquí están tus redes sociales y medios de contacto ya los habíamos puesto en el Facebook pero muy interesante ya sabía yo no tenía datos de lo que ibas a exponer pero ya sabía yo que iba a ser algo altamente relevante e impactante me moviste nos conocemos hace tiempo yo creo que tenemos puntos de vista muy similares en muchas cosas en esto indudablemente que sí pero siempre siempre es muy grato confirmar algunas cosas y comprobar otras y confrontar otras más porque también uno tiene que confrontarse y decir a ver es que yo creía en esto pero estoy escuchando esto otro y qué razón tiene yo no me la creo que soy héroe yo pienso fíjate fíjate voy a empezar por allí yo lo que pienso es que más bien somos proveedores existen existen los proveedores y los consumidores es mi impresión y yo he crecido mucho tiempo y me he manejado la vida con eso y entonces yo creo que yo proveo algo provisiono algo yo tuve hijos y yo era su proveedor y ellos eran mis clientes y consumidores por mencionar de alguna manera entonces uno no tiene un compromiso de satisfacer ciertas necesidades ¿por qué? porque si es un compromiso es una vocación es una obligación tú lo manejas como héroes y es algo que me cuesta trabajo porque creo yo que dentro de la parte de la humildad se tiene que manejar en un bajo perfil yo digo pues que esto deja de ser como cuando uno hace lo que le gusta deja de ser trabajo lo mismo si uno hace lo que le gusta no lo hace uno por hacer o por buscar medallas sino lo hace uno porque hace lo que le gusta y está uno en lo que le gusta y fue parte de mi Kigai que mencionaste me hiciste que reflexioné muchas cosas que fui apuntando por ejemplo al principio hablas tú de la de la crisis y pandemia al principio de tu charla yo tengo una definición de crisis generó y me la vi reflejada contigo mayormente y no quiero con esto decir que tienes que coincidir pero yo digo que la crisis son momentos críticos de oportunidad uno malentiende crisis crisis es que estoy en la lona crisis es que ya no me voy a levantar crisis es de que se acabó el mundo crisis es de que no hay marcha no hay momento crisis es un momento en el que de las decisiones que tomes te puede ir muy bien o te puede ir muy mal Carlos Slim que lo pusiste tú de ejemplo es una persona que en las crisis compra empresas quebradas las sana y las vende en otras cantidades o simplemente las vuelve productivas de una dimensión que no tienen en el alcance económico del que hoy le conocemos entonces esa es una crisis un momento crítico de oportunidad ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo sí yo siempre digo algunas veces termino las charlas diciendo la siguiente vez que venga una crisis a tu vida no te quejes mejor bendísela ¿no? porque es eso porque porque te va a dar hay otra historia que siempre cuento esta vez no lo hice pero se llama Pablo Coan a Pablo Coan es empresario argentino pero tiene años viviendo en México casado con mexicana y con hijos mexicanos él tenía una empresa de reciclaje de Tetra Pak y con el Tetra Pak ¿qué hacía? construía casas escuelas y baños para gente de bajos recursos ayudaba al mundo ayudaba al planeta ayudaba a la sociedad ganaba dinero le iba muy bien estaba de vacaciones con su esposa en Los Cabos y de repente su abogado le dice vente vente en chingal porque te robaron tu empresa tu socio te acaba de dar vuelta y te dejó sin nada regresa cae en crisis un tiempo unas semanas no sabe qué hacer siente que no es bueno para eso del emprendimiento pero el amor por sus hijos por su esposa empieza a recibir un montón de apoyo de gente incluso que no lo conoce lo rehace lo reanima y entonces construye algo mejor mil veces mejor y a la fecha tiene una empresa con un socio que tiene un relleno sanitario en el Estado de México con el que reciclan Tetra Pak Pet y llantas y de esos tres productos hacen productos nuevos utilizables y además ahora la tecnología que creó usa la basura orgánica como combustible y me dijo casi llorando me dijo perdón por la palabra pero gracias a ese hijo de puta que me robó mi empresa hoy se lo agradezco la respuesta a lo que me preguntas Luis porque si no lo hubieran robado la empresa él seguiría con Tetra Pak y hoy tiene una empresa infinitamente más exitosa más sustentable que ayuda más al planeta y a las personas o sea la crisis lo llevó a eso a ser todavía mejor de lo que ya era en otro momento hablaste de identidad y discurso estos dos temas que son los fundamentales y aquí yo me me puse a pensar que es lo que tiene que ver con lo que se conoce como marca personal que es donde tenemos que cuidar la marca personal y se habla uno se habla mucho de la marca personal y el cuidado que debemos de tener de esa marca personal a propósito de la identidad y del discurso ¿no? Sí y lo que pasa es que hoy está de moda el término marca personal y también como les hablé de la imagen pública pero es nadie nadie les dice que eso no es posible aunque usen lo mejor tecnología en las redes sociales y le metan campaña y si no hay un trabajo primero profundo en ustedes o sea no hay marca personal que resista si es falsa si está construida en algo que no es entonces lo primero para construir esa marca personal es reconocerte quién eres sentirte orgulloso de lo que eres y a partir de ahí crear tu marca personal y entonces si ya después te metes a cursos de marketing digital y construyes contenido y todo lo que ustedes gusten y manden y algo de diseño y lo que quieran pero si no hay fondo la forma está hueca si claro por supuesto por supuesto y si no podemos bordar en el vacío la gente tarde que temprano se acaba dando cuenta quiénes somos y si lo que decimos tiene sustento no tiene sustento tiene base no tiene base tiene principio y tiene un fin y con las redes peor Luis porque las redes con las redes y el celular que tiene todo el mundo en la mano estamos expuestos a que cualquiera nos grave y nos suba a las redes y quedemos en descubierto si estamos mintiendo y yo siempre pongo este chiste Luis que yo estoy aquí presentándoles esto les digo que estoy casado que tengo un hijo de dos años y medio y soy periodista y de repente alguien en la audiencia se mete a mi Facebook y encuentra una foto mía con una chica en el table ahí en poca ropa ¿te imaginas? no estoy diciendo que esté mal no estoy diciendo si es bueno o mal o eso no simplemente no es congruente con lo que yo estoy diciendo no es congruente con mi marca personal ¿ves? entonces la única forma de que no nos cachen en la movida es siendo congruentes es la única con cámaras o sin cámaras en un evento o en tu casa en tu soledad de tu cuarto en donde quiera la única forma de no regarla y de no afectar esa marca personal es sabiéndonos perfectamente quiénes somos y siendo congruentes con eso porque no podemos ir en contra de lo que somos y todos tenemos estos claroscuros no somos ni buenos ni malos simplemente somos lo que somos lo que hemos construido lo que nos aprendimos de los papás de los abuelos ¿no? este no hay de otra porque hoy nos pueden cachar si no eres congruente te van a cachar te van a cachar a ver hay un ejemplo aquí voy a sacar algo de lo mejor de polémica pero hay un ejemplo que está en este momento o hace unos días estuvo muy candente y es Broso Broso cuando empezó hace años y con sus estas personas que no hablaban estas mujeres que no hablaban y todo y él sale a dar una declaración hace poco de que era un payaso que era un personaje que era una actuación te voy a dar mi punto de vista y después primero me cae muy bien él me cae sensacional su crítica sus sáctilas y todo lo que hace contra los gobiernos porque no solamente este sino todos los anteriores y este me me identifico y yo digo bendice a Dios que hay una voz que dice esto pero y si le pongo pero todo lo bueno que dicen que es pues a lo mejor lo es pero se tiene que en mi opinión se tiene que ser y tiene que parecer yo no puedo decir que soy muy bueno y discúlpame Genaro me doy golpes de pecho y entonces hago con una chica que trae un mini bikini la acuesto en mis piernas y la saco así en televisión nacional y yo digo pero es que estaba yo respetuoso o sea nada más me la acosté en las piernas entonces una cosa que sea pero también tiene que parecerlo creo yo que ahí haya hubo un hay discrepancia y ahí es donde creo que él no hizo bien en su momento y en todo caso tuvo más bien tendría que haber dicho en su momento creí que era lo correcto luego me di cuenta que no lo dejé de hacer porque no no comparto hoy no comparto lo que yo hacía hace cinco o diez años creo y porque además somos seres este en evolución constante y se vale se vale cambiar y se vale aprender cosas nuevas y dejar de hacer otras cosas se vale y hay que también comunicarlo hay que decirlo sí y decirlo de esa manera no decir yo soy muy bueno y todas estas chicas que sacaba opinaron que era muy buena y que muy respetuosa y lo que sea pues sí qué bueno sí pero sigue sigue siendo parte de un de una de un esquema en el que se le ve a la mujer como objeto entonces tú no puedes pues contribuir a algo que sabes que está mal que ha hecho tanto daño que ha causado tanto daño porque lo sigue lo sigue causando claro claro bueno esa es ya una opinión leemos los comentarios ¿te parece bien? sí claro Rose Rose Soriano Favela saludó dice que se escucha bien Lorena Pavón Bañanes si se escucha Concha León Portilla nuestra amiga de Enlace 50 que nos manda aquí saludar buenos días Luis Hernández buenos días se escucha bien María Cristina Mota ella es de Brasil que estaba muy interesada en escucharte ya por ahí después puso un comentario más buenas tardes pone ella porque ya estás allá ya había yo leído que Jamie Dueña se identificaba con el personaje de la mujer maravilla Dania Ea se comunicó con Sal Mecharreola como que le invitó por ahí Fer Soto se identificó con un explorador en la selva Reina Minerva Jaime me saluda buenos días Víctor Mercado le habló de que quería construir y ya después nos puso que no es ni ingeniero ni arquitecto pero es creativo Nora Gutiérrez dice sentía alegría siempre decía que quería ser maestra y doctora hoy lo soy pero curo enfermedades emocionales del alma y dicto charlas y capacitación fíjate de Nora que encontré su propósito Reina Minerva Jaime dice escribió mi recuerdo fueron los juegos con mis hermanos en la parte atrás de mi casa donde jugábamos entre las piedras eso fue lo que ella evocó aquí dice Víctor Mercado que no es ingeniero pero sí es creativo Reina Minerva Jaime también a armar laboratorios con fichas de metal y palitos atorados en las barras como en las películas del hijo del santo fíjate ahí estaba su su inspiración que padre Pilar Pacheco nos escribió que era ella veía identidad y actitud cuando cuando lo de los lo que hiciste el ejercicio este Jaime Dueñas comportamiento y actitud Víctor Mercado identidad y discurso María Cristina Mota comportamiento e identidad Rosana Gutiérrez identidad y comportamiento Rose Soriano identidad y actitud y aquí empezamos con los colores Reina Minerva Jaime hablaba del rojo Jaime Dueñas del blanco a propósito de los personajes que pusiste que identificara uno que color era y Jaime ya comenté en la serie esta que mencionaste tú de ciencia Jaime se identifica con el rojo Rosana Gutiérrez con el azul María Cristina Mota con el rojo Fer Soto con el verde Tigra Pacheco también Víctor Mercado es rojo Lilian AH negro Paco Beltrán verde Lilian rojo y así me gusta el color amarillo escribe Nora Gutiérrez y utilizo a veces el rojo y el azul Omar Cortés un fuerte abrazo mi querido Genaro Mejía un abrazo Omar Fer Soto wow que padre plática muy inspiradora Reina Minerva Jaime escribe eso ya lo hice lo del ejercicio de explicar su propósito dice Luis o sea yo tuvo oportunidad tuvo bien darme la oportunidad de platicar mi historia y fue muy bonita charla muy bonita charla de Reina Minerva Jaime María Cristina Mota escribe muy buena plática Jamie Dueñas Dira muchas gracias que buena plática María del Carmen Sousa ella es una emprendedora en proceso ella ha estado en comunicación con nosotros porque quiere emprender y yo creo que esta plática le va a servir mucho escribe muchas gracias interesantes los ejercicios y conceptos Luis Hernández excelente plática abrazo fuerte querido amigo un abrazo mi querido Luis Reina Minerva Jaime amé la charla que cosas tan importantes se expusieron grandes aprendizajes les quedo muy agradecida a ustedes Pilar Pacheco excelente alternativa alcalde de cada persona desde cada persona con inteligencia y voluntad para salir adelante pues si verdad luego se movió aquí un poco esto espérame se me movió las las comisiones María Cristina Mota cuando alguien escucha no es mejor que sí nuevas oportunidades se abre fíjate cuando alguien escucha no es mejor que sí nuevas oportunidades se abre no entendiste comentario de María Cristina Mota en Brasil a ver si nos aclara Víctor Mercado super la charla muchas gracias saludos desde Colombia fíjate Víctor conecta de Colombia saludos Víctor Rosana Gutiérrez muy constructiva e interesantes sugerencias muchas gracias pues sí y la verdad es que no se acaba no Genaro yo creo que esto de la inspiración y la inspiración contada a través de las historias como la que tú describiste las que nos hiciste mejor de compartir de Lalo García es el apellido Lalo García es que es es donde uno se ve que no está solo o sea también uno se cayó aunque no lo haya metido a la cárcel también uno se raspó las rodillas aunque no lo hayan expulsado de ese país también uno tuvo que empezar a lavar platos aunque no haya sido en una cocina haciendo otra cosa pero pero nos damos cuenta de que eso que a lo mejor nosotros decimos sí cómo he sufrido cómo me ha ido como en feria en la vida pues no son competencias pero hay otros que les ha ido peor sí siempre y no estamos para competir si tú tú tienes más rayada más raspada una rodilla que otra que yo o lo que sea simplemente nos ha pasado cosas diferentes pero sí es inspiración por supuesto el que conseguimos a través de las del compartir historias del compartir esquemas de posiciones el compartir mensajes y es lo que nos queda compartir y es lo que estamos haciendo ahora Genaro ¿qué mensaje le darías a la comunidad de entrecranos como cierre de esta sesión de esta charla si me haces favor? pues simplemente decirles que son una comunidad importante que el mundo los necesita que nunca 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 se sientan inútiles o solos o la verdad el mundo los necesita más ahora que nunca necesita su conocimiento su sabiduría su pasión porque eso no tiene no tiene edad la pasión no tiene edad y la energía que provoca esta pasión tampoco lo tiene no sean egoístas regálenos esa pasión regálenos esa creatividad esa sabiduría esa experiencia que tienen por favor busquen dónde porque seguramente por ahí más cerca de lo que ustedes creen hay alguien que los necesita necesita aprender de ustedes y una guía y pues hoy no podemos decir tú no hoy el mundo nos necesita a todos a los niños a los grandes a los chiquitos a los viejitos el mundo nos necesita a todos así que cada quien veamos qué podemos ofrecerle al mundo para hacerlo mejor si tienes toda la razón muchas gracias y debemos aprovechar esa inercia que traemos ese conocimiento que traemos esa experiencia que traemos y compartirle efectivamente dijiste no seamos egoístas no seamos egoístas compartamos si alguien tiene y nos toca una puerta demos el tiempo para contestar si alguien nos hace una propuesta aunque no la vayamos a tomar porque por alguna razón que no nos convenga no nos convenga no nos interese no tengamos tiempo o sea nosotros nuestros objetivos lo que sea escuchemos a la persona orientemos a la persona demos una palabra de aliento a esa persona para decirle no es conmigo pero no quiere decir que no pueda salir adelante y puede salir adelante y habrá quien con quien se haga seco y con quien si puedas conocer esto gracias Genaro gracias voy a empezar para para dar un aviso estamos fíjate dentro de las iniciativas que tenemos de entrecanos estamos buscando la manera y a propósito de describir a qué te dedicas qué haces tú tú a qué te dedicas pues este nos conseguimos 400 lentes de vista que estamos regalando a personas que lo necesiten en Ciudad de México porque se entregan aquí se entregan gracias a la Fundación Devlin que nos nos obsequió se entregan en las instalaciones de Fundación Devlin o sea son lentes de una marca muy reconocida cuando ven a México y si alguien los requiere no hay requisito más que registrarse que tengan de 50 años para arriba y que no tengan cataratas porque si tienen cataratas no pueden recibir son lentes de lectura no bifocales así que si alguien los quiere voy a hacer este comercial porque empezamos ya la entrega el día 5 de abril pero el registro ya está abierto si se meten a nuestras redes sociales ahí pueden registrar cualquier persona papá mamá abuelos tíos amigos vecinos compañeros de trabajo de 50 años para arriba escasos recursos que requiera unos lentes de vista cansada con todo gusto se los regalamos y bueno ya para cerrar estuve María Cristina Mota de Brasil dice mi hermana no le dio empleo a nuestro sobrino hoy él es un gran empresario ¿entendió señor Luis? sí ahora sí ya entendí ya entendí por qué el comentario pero sí muy cierto se cerró una puerta pero se abrió otra así es hoy tiene que que dar gracias a este sobrino que no le dieron ese empleo porque hoy es un gran empresario fíjate ahí hay otra otra muestra Genaro gracias te mando un abrazo muy grande muy afectuoso gracias a todas las personas que se conectaron vamos a tener la grabación en nuestro canal de YouTube que tengan un muy buen fin de semana gracias hasta pronto que no le dieron que no le dieron a mi